¿Qué onda chicos? ¿Algo que hicimos en el capítulo anterior? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este, tu canal. ¿Y qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Absurdo y Val en el lobo solitario. Un abrazo para todos ustedes y qué bueno que andan por acá chicos. Y bueno, un adelanto por ahí. Vienen unos mens a reventarnos y bueno, tenemos un encontronazo con ellos. También vamos a raidar un men. Por cierto, me sentí muy mal en ese raideo, así que un abrazo me mando. Y nos vienen a raidar ya que nos agarran dormidos. Pero bueno, pues mejor velo tú en el video. Ando farmeando muchachos. Bueno, estoy viendo esta base. Esta base es de uno de los suscriptores que luego ahí andaba con ellos dando el rol. Pero ya no los he visto aquí en el servidor. No sé si ya se hayan ido. Pero bueno, esta es su base. Así que bueno, no tengo acceso a ella. Pero prácticamente pues vamos a andar al pendiente. Por si, no sé, se les cae. A ver si podemos sacar algo. Pero bueno, pues vamos a estar al pendiente de esta base. Ahora estoy juntando lo que es el sulfuro, el metal y madera. Ya piedra, ya casi ya nos estamos juntando. Solamente es eso. El detalle es que para poder raidar una base necesitamos bastante material. Bueno, ya saben chicos, hay que meterse con unas rondas raideando este farmeando. Así que bueno, pues voy a andar un ratillo así recolectando menas, ¿vale? Miren, ahí está uno de mis cargadores oficiales. El casluro. Es de mis mudanceros. Cuando hay así raideo y él me ayuda a cargar las cosas, ¿vale? Bueno, miren, aquí están los venadetos. Aquí pura paz. Esto es lo que está tranquilo ya esta zona, chicos. Vale, esta es mi segunda vuelta. Ya estoy usando así dando el rol. No traigo mucho, pero cada que traigo como 3.000 de sulfuro y eso lo guardo. Porque no me gusta arriesgarlo, ¿vale? Bueno, pues vámonos ya a la base. Estando todo paranoico. Ese ajuste que hago es cambiar de los gráficos para que me vaya un poquito mejor, muchachos. Porque no también aquí están los venaditos. Ya ni mato a los venados. Prácticamente ya tenemos un montón de cuero por ahí. Así que bueno, pues así es como le estamos. Ojo, carro. Carro, chicos, carro. ¡Corre, perra, corre! ¡No puede ser! ¡Miren por mí! ¡Máxima potencia! ¡Ya! ¡No! ¡Por fin estamos totalmente solos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, son varios! ¡Mueros, por todos! ¡Por todos! ¡Son varios! ¡Ven a matarme! ¡Aléjate, salvaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Los manches los bajamos! ¡Ay! ¡Y ahora qué rollo con estos ven! Se andaban dando la vuelta. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a rematar esto bro. A ver, antes de que se vaya a parar algo así. ¡Uf! ¡Miren aquí! Bueno, traen armitas, traen cosas. ¡Órale! ¡Bazooka! ¡Genial! Miren, además, sé que estos tienen poco en el mapa y andan tarjeteando y todo ese rollo. Miren, aquí murió el otro. Espérenme. Corazón de si había otro, pero este andaba colgado en el carro, haber muerto colgado. ¡Ja, ja, ja! Miren, aquí tienen armas. Bueno, tienen aquí balitas. Vale, vale. A ver, ¿qué más? Creo que el arma la tiró, no sé. A ver, vamos a lutear bien. Es que ando de por sí con el limitero ya lleno. Y no manchen, o sea, llegaron así de... ¡Ay, joder! Sí me paniquearon, la neta. Pero bueno, yo creo que voy a guardar este loot. ¡Ojo! ¡No te disparan, son más! ¡No, maldito! Ahí está, uno menos. ¡Ahí viene otro por acá! No, chicos, espérame, espérame, espérame. Miren, no voy a arriesgar este loot. Yo creo que lo subo. A ver. ¿Ahí viene? ¿No, no viene? Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar el loot y salgo por ese men. Sale, chicos, ya guardé algo de aquí. Y aquí meto otras cosas porque ya no me caben. No vamos a arriesgar loot y vamos a salir solamente con un arma y unas balas. Vale, vale. Bueno, dejamos esto. Sale, pues. Vamos. A ver, chicos. Vamos a ver qué rollo aquí. Y bien, ahí está uno. ¿Qué pasó, brother? Vale, vale, vale. No sé si hay más. Ahora sí que... No sé. Y bien, este carro se lo puedo destruir inclusive. Porque nosotros tenemos carro y es más seguro el que tenemos, ya que tiene códec. A ver, qué chico reporte. No, me sigue saliendo uno de los que no estaban en esta zona, ¿vale? Miren, aquí no hay nadie abajo. Yo creo que voy a aventar, a ver qué rollo. Vale, vale. Pasos, pasos. ¿Dónde? Aquí, ahí está acá. ¿Qué vas a agarrar, chicos? Con razón, sabía que había uno de azulito por ahí escondido. ¿Qué pasó, carnalito, no? No, así estos brothers venían decididos. Y nada más vi cómo salían asomados del carro disparando, no manches. Brutal, chicos. Bueno, pues ya por lo menos sacamos algo adicional de lo que estamos haciendo. Pero aún así hay que seguir farmeando, muchachos. Porque miren, este carro, aquí está la gasolina. Yo creo que se los voy a destruir y aparte ya está tocado, ¿vale? A ver, vamos a destruirles el carro. Como sea, pues ya eso va a evitar que se muevan rápido y les cueste más trabajito. Tengan que juntar más, así, recursos. Como sea, es tiempo para mí, porque van a venir a raidearme. Vale, chicos, estoy recogiendo todo lo que faltaba. A ver, aquí hay armadura de metal. ¡Ah, no manchen! La pecherita de energía. No más, ya tenemos pecherita de energía. No he dado cuenta, es que no había revisado bien todo el loot. Pero miren, aquí tienen cosillas. A ver, ¿qué más tienen por acá? Bueno, aquí tienen unos barriles. Miren, la escura está bien, al fin y al cabo. A ver, aquí tienen los barrilitos. Genial. Tarjetas. Sí, estos andaban ahí. Estos se están rusheando. Yo creo que el server y andan ya haciendo a full todo esto. Sí, yo creo. Miren, mi pecherita de energía. A ver cuánto me dura. Porque obviamente, pues, tampoco no es la máxima cosa. Pero sí te ayuda todavía un poquito más que la de Steel. Mientras tanto, está cargada. Si no está cargada, creo que es como la de Steel, nada más. Me voy a prender el silenciador, chicos. Ahora sí que, pues, bueno, ya tenemos el silenciador. Vamos a prendernoslo. Ya tenemos la mira por cuatro, la culata, ya también el cargador ampliado. Pero faltaba el silenciador. Vamos a ir farmeando, chicos. Es parte del plan. Porque si no, pues, no hacemos nada. Ya que las vas que quedan, ya son poquitas, de hecho. Pero quedan, son grandes. Entonces, si quiero aspirar una base de esas, necesito farmear mucho. Si no, no creo hacerles nada. Porque netas son grandes las bases. Así que, pues, ahorita ya me está apoyando lo que es Kassluru y Hellcrude un poquito en ratitos. Pero bueno. A ver, vamos a ver esta basecita. No sé si estas bases las hagan como de farmeo. Y yo me imagino que sí. Me salían en reporte, pero no estoy muy seguro. Pero no sé si me estén siguiendo o algo así. Ojo, ahí viene. Sí, mira, con razón. O sea, aquí eras tú, sí. Me salías de aquel lado de la isla, papá. Sí, me me querías espaldear y quitar mi farmeo. Hay que andar al tiro, chicos. Porque cuando farmeo yo escopeta. Allá a lo lejos está Kassluru. De hecho, él del otro lado. Él también anda farmeando. Miren, este men así. Sí me quiere cazar. Obviamente he dicho, oye, si lo caso y le quito el equipo y todo ese rollo. Sí, estos son de los que van entrando a rushear, yo creo. Miren, porque está ahí tarjetas y todo. Y a esta altura, ¿quién anda con hueso? Ya todos mínimo andan de metal. Entonces, estos tienen poquito en el mapa. Pero hay que tener cuidado. Miren, ahí veo a alguien volando. Sí, con razón veía un píxeles moviéndose. Y viene otro. ¡Grosas! Hay que andar al tiro, chicos. Porque te cazan y te revientan. Así que, bueno. Yo ando con escopeta. Este Kassluru nada más con hacha. Anda más silencioso porque ando en zonas así como que de alto riesgo. Pero, bueno. ¿Vale? Miren, es lo que junté. No, no es cierto. Mentira. Bueno, yo he dado mis roles y he guardado. Pero esto lo trajo Kassluru. Así que, este. Pero yo también he juntado. ¿No creen que me hago menso, chicos? Si no, también le farmeo por ahí también. Miren, chicos. Ya se cayó la base del vecino ese que les decía hace rato. Sí, efectivamente. Tenía la corazonada que ya le faltaba poco. Y, miren, apenas llegué a rescatar algo. Pero, bueno. Pues, vamos a agarrar las armas que estaban ahí. A ver qué más hay por acá. A ver si hay materiales. No sé. Estaba bien que hubiera azufuro. Pero no. No he encontrado nada de eso. Miren, aquí hay componentes. Estos se reciclan y nos da steel como sea. Vale, vale. A ver por acá. Miren, aquí estaba. Yo creo que el gabinete. No sé. Se me ha cerrado. O a menos que el dueño haya venido y lo haya reventado. Ya para que se cayera rápido la base. Yo me imagino. Pero, bueno. Pues, vamos a recoger esto. Lo más valioso. Si todavía me da chance, me regreso de volada, ¿va? Ok. Miren, agarramos el metal y lo convertimos en códex. Y de esa forma, pues, puedo cargar un poquito más de cosas, ¿vale? Más o menos así. Vale, genial. Es lo que quedó la base del vecino. Ahora sí que siempre ándate tú al pendiente en tu mapa, en tu servidor, viendo bases. A ver cómo van. Si las ves abandonadas, ya es muy probable que se vayan a caer. Así que, pues, hay que andar al tiro. Pero mira, sí saqué algo como sea. Algo valioso, nice. Esta base ya también ya la dejaron. Es de los men's que nos intentaron reidar la primera vez en un cubito de 2x2. Y, bueno, pues, ya se fueron del server, chicos. Y, de hecho, pensaba yo juntar para venir a reidearlos. Pero ya se nos fueron. Valió que eso. Y, de hecho, spawnearon todo. O sea, lo tiraron y ya para que... Ya ni modo. Sí, porque, de hecho, ya estaba planeando hasta darle porcimientos. Porque dije, son porcimientos de piedra. Le damos por abajo y se cae toda la base. Estoy reideando esto que se me hace medio extraño que no estaba. Y, de hecho, que tiene cofresillos. A ver. ¡Ojo! Un M4, una Leeuys. Este men ha de haber agarrado un drop. Que sale luego aquí en Bandit, me imagino. En alguno de esos ratos donde no hay nadie. Así que, miren. Sí, a fuerzas. Se agarró el drop porque está la Leeuys. Y está la lanza basura. Lanza granadas y ese rollo. Vale, bueno, pues, me llevo esto que también me viene bien. Sale, brother. Lo siento, pero, pues, no mejorase tu base. Ni modo. Vamos a matarlo. A ver qué tienes en tu cuerpo. Nada. Bueno, vámonos, chicos. Así que, farmeando. A ver, muchachos. Estoy viendo que vienen dos corriendo. Pues, la mala verdad, este... Pues, los voy a matar. Espero que no traigan armas buenas y que me... Que me respondan. Pero, bueno, si no, pues ya los reventamos. ¿Qué pasa, brother? Vale. Pelo menos. Y el otro está ahí enfrente. Se acaba de tirar. Se ve que entonces no trae armas. No hubiera respondido. Vale, vale. Y ahorita lo checamos. A ver qué trae. Este se acaba de tirar. Perfecto, bye. Nice, nice. Follow me. A ver, lo siento, brother. A ver qué traes tú. Miren, este trainer. Sí, estos vienen a rushear a fuerzas. A fuerzas. Andan ahorita recolectando todo. Miren, tarjetas a fuerzas. Vale, gasolina. Mira, me llevo el estilo y todo este rollo. Ahí están componentes. A ver, vamos a ver el otro, brother. A ver, sí, muchachos. Ya no van, ya ando preocupado porque ya no se crean, este, ya la mera verdad, este, siento que las legiones ya andan echando el ojito a mi base y, ay, no sé, pero bueno, voy a tratar de mejorar lo más que se pueda la base para que aguante. Vengo por acá, me dijo Hellcru una base y miren que es esta base. Ya la había visto, ¿se acuerdan? De un men que andaba farmeando aquí en el desierto y que no lo maté. Bueno, pues esta es la base y vamos a raidearlo, chicos. Pues ya me dijeron que quieren creer, vamos a raidearlo, a ver qué tiene, si tiene materiales. Ya lleva rato esta base y no la han raideado. Miren, está casi igualita, nada más mejoró lo de arriba porque antes de arriba era de piedra y ahorita ya le puso este metal aquí en el exterior, ¿vale? Entonces, yo creo que le puedo dar por puerta. A ver, dejen checo. Sí, miren, ahí le rompemos ese techo de piedra y rompemos las dos de metal con cuatro TNTs y entramos a esa parte, miren, ¿vale? A ver, ya estoy listo. Le echamos las oil, 12 más una oil. Ya saben cómo se las fueran, chavos. Vale, vale. Ahora sí que si el que me haga la suma, ¿cuántas son? 12 más 1. Ahí, son las que necesita esa pared. Y aquí le ponemos cuatro, ¿vale? Cuatro TNTs y se rompe la puerta abajo, tanto la de arriba, inclusive hasta la par y creo que se rompe. Vale, genial. Vale, ya entramos. ¿Qué pasó, brother? Y, joder, no, pues, trae pistolita este brother. Ching, ya estamos aquí. Bueno, vamos a raidear a ver qué tiene. Igual tiene buenas cosas. A ver, vamos a romper acá. Le echamos cuatro. Le echamos a un lado. Vale, vale. Vamos, chicos. Ok. Cuidado que no tenga una torreta o algo. No, no tiene nada. Ahí tiene puerta de steel. Y, este, bueno, vamos a entrar rápido. Bueno, ya está ir rompiendo para el guru. Este, creo que anda mejorando aquí el vecino, ¿sí? Está mejorando. Vale, pues, vamos a darle aquí a la puerta. Vamos a ver qué tiene. Igual tiene cosillas ahí chidas. A ver, vamos a ver. Le echamos cuatro C4s. Y entramos de una, ¿vale? Vale. ¡Vamos! ¿Alguna vez has raideado y te has sentido mal? ¿Qué creen, muchachos? Este fue mi día. Me sentí muy mal de raidear a este men. En el cual, bueno, pues, entramos y, pues, sí, efectivamente no tiene ni cómo defenderse. Así que, te mando un abrazo. Un saludo, valedor. Sé que te vas a reponer. Simplemente fue una pequeña base. Tenés poco, bueno, poquito farmeo. No pasa nada. Pero, aún así, este, pues, te mando un abrazo. Y, sorry. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Vamos a ver qué tiene aquí en los hornos. Uy, tiene muy poquita cosa. Este, con razón ha mejorado su base. Creo que a este men no se le da tampoco así como a mí el farmeo tanto. Bueno, por lo menos cuando juegas solito. Si farmeas mucho, pues, te mejoras tu base. Aunque no andes chido equipado, ¿no? Pero yo creo que juega en ratitos este amigo. Pero, bueno, este... Pues, bueno, un saludito, hermano. ¿Sale? A ver qué más tiene por acá. No, tiene poquitas cosas, miren. Es muy temprano por la mañana. Prácticamente no ha salido el sol. Y, bueno, nos llega la notificación de que nos están raideando, chicos. Muchachos, nos están raideando. Miren, aquí ya Kassluru. Ya empezó a reparar algunas partes de la base. Ve nada más cómo dejaron. No puede ser. De hecho, no sé si el men murió o no. No tengo idea de qué fue lo que pasó. Si Kassluru lo mató. Pero, bueno, yo me voy a dedicar a reparar de volada. A mejorar ahorita lo que pueda. No tengo materiales. Está allá afuera el men, creo, todavía. Así que ahorita voy a empezar a reparar para que, obviamente, se eche para atrás. Ya metiéndolo otra vez estilo de volada. Miren, aquí tenemos bastante estilo. Y agarro metal, agarro piedra, mientras que Kassluru lo entretenga. Y yo mejoro del tirón, ya que mejorando la base ya prácticamente se echa para atrás. Pero sí se ha de ver gastado bastante porque la base tiene muchas capas. Tiene como cinco capas. Estos prácticamente, y estas son de metal, más aparte la de estilo que está, otra más adelante, más las de adentro. Vamos a mejorar rápido, chicos. Ha sido volada del tirón. Estos prácticamente, ya miren, ya estamos poniendo en orden todo esto. Vamos a poner aquí pared, mejoramos. Vale, estilo. Vale, vale. Y a ver, quiero checar aquí abajo. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó aquí? Oh, miren, dice la pared del gabinete. Casi, casi la destruí. No manches. Es que fue así como que subí tu Kassluru se conectó en la... Así que muy temprano. O sea, no manches, todavía es de noche. Y resulta que empieza a ver pum, pum y no manches. Bueno, pues vamos a reparar aquí. Miren, aquí está hueco. A ver. Aquí hay cajitas de que murió el men. No sé si se quedó encerrado y se exoneró. Se le acaban las bombas o no sé qué rollo. Pero bueno, voy a reparar. Cerramos. Y aquí le voy a poner ya paredes ahora sí, por este estilo. Fíjense que para llegar al centro, chicos, aunque no lo crean, son cuatro. Paredes de steel para llegar al centro y aparte las de metal de afuera. Más aparte, la que está hasta abajo ya está la muralla de metal. Está chica la base, pero pues sí le tienen que gastar algo. O sea, sí, por lo menos arriba de 50 C4 sí necesitan para raidearla. O sea, para llegar al centro, pues. Vale, vale. Vamos a mejorar aquí. Y steel, ¿vale? Y ahora sí va a ser el proceso de reparación, chicos. Aquí vamos a mejorar de una vez todo esto que no lo habíamos mejorado aprovechando ya esto. Miren. Mejoramos la subida. Y ahora sí. Pues creo que ya el men ya se alejó, pero sí tuvo para raidearnos. A ver, vamos a mejorar por acá. Aquí hay un hueco, hay una caja. Quiero bajar. A ver qué rollo, porque aquí nada más reparó este casluru, pero no mejoró. Así que, bueno, yo de una vez le voy a meter ya un poquito de material. De manera que ya cueste más trabajito, ¿vale? A ver, mejoramos el de arriba. Genial. Y bueno, ahí se quedó eso roto. A ver, yo subo. Y también reparó por arriba. Miren, ahí mejoramos ya de una vez. Le metemos otra de steel ahí también. A ver. ¿Qué es? ¿Rompió el cimiento? No, no, no. Ahí está el cimiento, ¿no? A ver, déjenme. Voy a aventar un clavadiz. Mira, ahí también está tocando. ¡Uy! Los pinchos asesinos. Con razón se ha de haber muerto aquí. Desde que están los pinchos en el cimiento. Ok, cuidado. Bueno, vamos a mejorar aquí. Y voy a tapar y ya luteo de estas cajitas que están aquí. Vale. Ya estoy aquí en la parte de arriba, muchachos. Este, pues vamos a reparar todo esto también para que quede todo en orden. Y de hecho voy a poner hasta más puertas, ¿vale? De manera que, bueno. Y de hecho, pues ya estamos pensando hacernos unos cubitos aleatorios en el mapa con loot. Vamos a poner los hornos. Y otra vez, chicos, a seguir farmeando. Lo bueno que el surfuro, muchachos, sí lo alcanzamos a recuperar porque se quedó tirado. Entonces ya nada más lo levantamos y lo guardamos en unos cofres. Y bueno, pues es la ventaja de que ya habíamos farmeado algo. Pero sí, sí lo recuperamos, miren. Miren, aquí está el surfuro. Ya nada más aquí lo convirtiendo a pólvora y a polo blanco. Y me lo voy a ir guardando en la mochila. Así que no lo voy a dejar aquí en la base. Todo lo voy a estar cargando yo todo el explosivo. Miren, aquí tengo ya algunas tenetes. Pero lo demás lo voy a convertir en C4. Y bueno, aquí encontramos un poquito más de surfuro, miren. Ahora lo que me falta, pues es madera y convertirlo. Y todo eso lo voy a hacer en C4, chicos. Y lo voy a traer todo cargando así en mi mochilita. Para que no estemos arriesgando esto. Ahora sí que ya nada más lo único que toques farmear y arraidear, chicos. Es lo único que hay, ¿vale? Así que esperemos tener mucha suerte, muchachos. Y bueno, chicos, aguantamos otro día más. Sabemos que ya hay legiones por ahí que ya están bien posicionadas en el mapa con bases grandes. Pero es cuestión de tiempo. Pero aún así, pues vamos a ver cuánto aguantamos, chicos. Vamos a pelear hasta el final, ¿vale, muchachos? Así que bueno, pues yo espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a seguir viendo qué otros videos nos salen y qué otras aventuras tenemos aquí en el servidor, chicos. Y le mandamos un saludo a nuestro amigo Emperador Isma. Que él nos comenta, esto cada vez se pone más tenso. Un abrazo, Max, y gracias por estos videos. Pues sí, efectivamente, esto ya empieza a agarrar ahorita a este nivel en un tono un poquito más complicado. Ya que ya sabes que en cualquier momento te pueden venir a arraidear. Y lejos de que te arraiden online, pues lo más triste es que te arraiden cuando es horas de la madrugada. Que obviamente es cuando uno está dormidón. Pero bueno, pues aún así, chicos. Pues vamos a aguantar lo más que se pueda. ¿Qué onda, amigo, amiga? Gracias por suscribirte. Activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. Y te agradezco a ti, amigo suscriptor, que me apoyes con tu like, con tu comentario. Y gracias por quedarte hasta el final de estos videos. Y también le mando un abrazo y un saludo a nuestros colaboradores que están actualmente apoyando nuestro canal. Acuérdense, los colaboradores Plata y Oro van a participar en la modalidad Raideando con el Mex. Así que mándenme sus datos, que lo que necesito es que me manden su Discord y que me pongan que quieren participar en esta modalidad. Así que, chicos, nos vemos en el video, ¿vale? Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te invito a que te suscribas. Si es que te gustó este contenido, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.